La presencia del ministro del interior Walter Albán y sus propuestas para frenar el avance de la delincuencia en la libertad no convenció a algunos sectores. El presidente de la Asociación de Transportistas de Trujillo, que afilia a taxistas, microbuceros y mototaxistas, exigió acciones concretas contra la inseguridad ciudadana. Como hace un momento ya dije que no hay ese compromiso, un compromiso contundente que se haya dicho, bueno se quedan tantos o cuantos policías, habló de que se quedará parte de los patrulleros pero no hablamos efectivamente de los policías hasta donde yo entendí que ellos se regresan a su unidad donde estuvieron. La amenaza de una paralización de los transportistas continúa latente. El dirigente gremial indicó que darán un tiempo de gracia al gobierno central para ver qué medidas toma. Repito que la paralización no solamente, si se daría, no se daría solamente transporte. Aquí la paralización, como ustedes ya lo han escuchado y lo han captado, es un tema a nivel provincial, a nivel Trujillo. Es todos. Aquí creo que esta lucha es todos unidos contra la delincuencia. Diferentes gremios de transportistas habían anunciado una paralización para el pasado 26 de noviembre en pleno Juegos Bolivarianos. Su exigencia demandó la atención de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, no han quedado del todo conformes.